Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Millones de personas las han contemplado. Millones de personas, a lo largo de los siglos, han quedado atrapadas, hechizadas, por su belleza y gran magnificencia. Y millones de personas, a lo largo de la historia, han sentido su magia y su especial energía. Hablamos de las tres grandes pirámides de Giza, uno de los mayores retos y desafíos a la mente humana. Comenzamos Mis enigmas favoritos. Gracias por ver el video. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a este primer programa de la temporada número 14. Estamos en riguroso directo y les voy a confesar algo. Después de casi 14 años de programas, 20 en la televisión, pues uno sigue sintiendo los nervios de pensar que están miles de miradas pendientes de uno. La gran responsabilidad de llevar a cabo este programa un año más y encima en directo porque el programa recupera su esencia original, el riguroso directo para estar en más conexión, en más contacto con todos ustedes. Es un placer, es muy emocionante y muy ilusionante afrontar este nuevo reto como el de la gran pirámide, como el que vamos a abordar hoy, pues acometiendo esta temporada número 14. Es emocionante e ilusionante porque el otro día pensaba en toda esa gente que me para por la calle, que me pregunta, gente que hace 14 años tenía 16 y que hoy tiene 30, gente de varias generaciones que han seguido este programa y que han ido creciendo, pues como el propio programa y como servidor que se ha ido haciendo mayor, y como hemos ido de alguna forma, pues no solamente informando, sino yo creo y siempre digo lo mismo, abriendo la puerta de la más noble condición humana que es la capacidad de soñar. Vamos a empezar hoy mis enigmas favoritos y como siempre, y siempre digo la misma frase, es un tópico, es de bien nacidos ser agradecidos, agradeciendo a esta casa, a Mijas 340, por apostar un año más en producir este espacio. Gracias a la dirección de esta cadena, pues por permitirnos estar en directo en esta ocasión con todos ustedes. Regresamos al directo y lo vamos a hacer hoy con un tema muy especial, con Egipto. Además, vamos a adentrarnos una vez más en los entresijos, en los misterios de la Gran Pirámide. Hoy, en mis enigmas favoritos, viajamos al país del Nilo, al país de los faraones, y exploramos como auténticos aventureros los misterios de Egipto y la Gran Pirámide. Millones de personas han contemplado este mismo cielo, este mismo paisaje, desde quién sabe cuántos miles de años, y hoy, de forma impoluta y misteriosa, el Nilo sigue envolviendo con su magia. Son más de 6.000 kilómetros desde que las aguas del lago Victoria confluyen en el Mediterráneo. En sus riberas, y la más absoluta soledad, emergen los restos de la más enigmática de las civilizaciones. A ojos del profano son sólo piedras, desordenadas caprichosamente por el tiempo y el abandono. Otras veces, se asoman altivas las fachadas de unos templos edificados por hombres, en homenaje a unos extraños dioses. Tenían cabeza de vaca, de halcón o de chacal. En sus manos portaban desconocidos e increíbles artilugios, y de sus bocas salieron las instrucciones y conocimientos, que en manos de unos cuantos elegidos, significó el mayor compendio de saber del mundo antiguo. Los egipcios de hoy caminan altivos, conocedores de un pasado que los remontan a una época, en que su más arcano ascendiente fue el dios Horus, del que creen que descienden. Sus padres, Osiris e Isis, naufragaron en este planeta de algún lugar remoto del cosmos, en ese extraño mestizaje de seres extraterrestres y terrestres, de los que hablan todos los textos sagrados. Este pensamiento no se separa mucho de nuestras sagradas escrituras, donde podemos encontrar, en el capítulo 6 del Génesis, que los enviados, observando a las hermosas hijas de los hombres, tuvieran relación carnal con ellas, creando esa extraña raza a la que pertenecieron los grandes héroes de la antigüedad. Sea como fuere esta leyenda, mito, realidad, desde siempre seguimos mirando hacia las estrellas, como si allí estuviera nuestro origen y nuestro destino. Dicen los entendidos que el Nilo representa la Vía Láctea. Aseguran que las tres grandes pirámides, son la representación en la Tierra, de las tres estrellas del Cinturón de Orión. La diosa Isis tenía como símbolo la estrella Sirio, y en todo el Antiguo Egipto, el cielo y la tierra, el día y la noche, nos recuerda lo dicho en la tabla esmeralda, lo que es arriba es abajo, y supongo, viceversa. En el Templo de Vendera, su Zoyaco milenario mide un tiempo que queda más allá de los recuerdos. En las tumbas de Ramsés III, de Ramsés IV, sedes con escafandra de buzo y cascos con antenas, miran a los turistas con manifiesto desdén. Son demasiadas evidencias para no tenerlas en cuenta. A bordo de nuestra nave llamada Planeta Tierra, parece ser que no solo no estamos solos en este vasto universo, sino que además, quizás, hayan existido y existan relación con ellos. Comencemos la investigación. Queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo, no solo a través de su televisión, sino también a través de Internet. Son miles de amigos en toda España y en la comunidad latinoamericana, nuestros hermanos de México, que hoy también, los jueves, pueden disfrutar la temporada número 13 del programa a través de Síntesis Televisión, una televisión mexicana que emite para toda la Baja California y el Estado de Chihuahua. Saludamos y mandamos un fuerte abrazo a todos esos amigos y abrimos ya vías de comunicaciones para que podáis opinar, escribir, mandarnos lo que deséis, tanto en Facebook, Mis Enigmas Favoritos, como a través de nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos, arroba, gmail.com. En la última parte, también abriremos el teléfono por si algún valiente desea llamarnos y contarnos o preguntarnos. Vamos a presentar a nuestro invitado, que ya es un veterano de esta casa y de este programa. Ese arquitecto, ese investigador, tiene 72 años, una edad ya considerable, lleva casi toda su vida investigando la Gran Pirámide como arquitecto, como investigador, como piramidólogo, nació en Egipto, en Alejandría, ha crecido junto a las pirámides y hablamos de Jean-Paul Bauval. Jean-Paul, buenas noches. Encantado de verte. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y a este primer programa de la temporada número 14. A ver, que no sea el último. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Me encanta vivir aquí y me encanta este programa. Jean-Paul, una vez más, vamos a abordar la Gran Pirámide. Anunciamos también que iba a estar Robert Bauval, su hermano, conocido internacionalmente, autor de prolíficos libros como estos que tengo aquí, El Misterio de Orión, Descubriendo el secreto de las pirámides. Sobra decir que Robert Bauval fue el creador de la teoría del cinturón de Orión. Tengo otro libro aquí conmigo, que es fantástico, que es Código Egipto, el mensaje secreto de las estrellas. Y Robert Bauval se encuentra hoy viajando a Roma en otra apasionante investigación. ¿Qué está haciendo Robert? ¿Puedes adelantar algo, Jean-Paul? El otro día estuvimos hablando los tres. Puedo adelantar algo. Roberto está investigando un enigma que es un hereje del tiempo de los papas. Ajá. Está mezclado un poco con Galileo, con Kepler, con el Vaticano, todo eso, que hay una historia profunda ahí dentro. Y que quizás un día sabremos la verdad. Pero es claro, como yo, como arquitecto, que el Vaticano, como muchos otros monumentos terrestriales, tiene un significado. Y creo que Roberto, mi hermano, va a hacer una investigación ahí sobre los enigmas, si quieres, del Vaticano. Yo no voy a revelar nada. Les aseguro que la información es confidencial. Tienen que entenderlo. El otro día nos reuníamos los tres para preparar este programa. Roberto nos decía que salía para Roma hoy para hacer esta investigación que tiene que ver con el Vaticano, con Galileo, con Kepler. Es alucinante y nos dijo que la ofrecería un poquito más adelante, dentro de no mucho tiempo. En esta temporada será en exclusiva en mis enigmas favoritos. Mientras Roberto y de aquí, del sur de España, le enviamos un saludo a Roma, que ya está allí, y hablamos ahora, Jean-Paul, de la Gran Pirámide una vez más, porque el tiempo pasa, y hoy vamos a hablar de espacios de tiempo, lo curioso, ¿no? Cuando uno analiza linealmente el tiempo... Te he preparado un gráfico. Vemos un gráfico aquí, que es la Gran Pirámide a escala, porque Jean-Paul, ¿cuánto tiempo se lleva investigando la Gran Pirámide desde un punto de vista tecnológico? Mucho tiempo. Y cada vez que empezamos a investigar, encontramos novedades, y nos estamos dando cuenta, bueno, yo me estoy dando cuenta, que refleja muchos enigmas arquitectónicos, de medidas, de ángulos, de relaciones, de racios, etc. Y no es exactamente lo que antiguamente se pensaba. Y después de haber visto la sección ahí, creo que la mayoría de la gente sabe lo que es la Gran Pirámide, pero a lo mejor no saben lo que está, cómo está hecha dentro, su pasaje, su galería, sus cámaras, etc. Entonces, si quieres, podemos hacer un pequeño viaje. Sí, y además, Jean-Paul, yo creo que esta pregunta es de rigor, hemos hecho varios programas ya dedicados a los misterios de Egipto y a la Gran Pirámide, y en todo este tiempo transcurrido, ¿se ha descubierto algo más en el interior de la Gran Pirámide? Sí. ¿Qué se ha descubierto? Bueno, dentro del shaft, o el corrido de Gantenbrink, donde había la puerta de Gantenbrink, se ha perforado, se encontró una otra cámara pequeña que no se podía ver, y el año pasado mandaron una fibra óptica dentro y han podido fotografiar el interior. Esa es la última novedad que ha ocurrido. A través de este descubrimiento, si quieres hablar, ha habido mucha controversia, he podido hacer un paso más en la investigación de esta pirámide, que no hablaré esta noche de esto, pero sí, hay novedades. Vamos a repasar juntos tres o cuatro puntos fundamentales, como si nuestra audiencia, Jean-Paul, fuera nueva, como si fuéramos todos niños, y fuésemos a aprender y a estudiar qué es esto de la Gran Pirámide. Primera pregunta es, ¿cuándo se supone oficialmente que se construyó? En 2.450 a.C. Oficialmente, ¿qué es la Gran Pirámide? Una tumba, nos dicen. Oficialmente, ¿quién la construyó? Jufo, Keops, se quiere, en griego, Keops. Tradicionalmente, en la egiptología tradicional, es Jufo que ordenó esta pirámide como para su tumba. ¿Para qué la construyeron? Para una tumba, para que alguien fuera enterrado. Bien, ¿esto que acabamos de, o que acabas de responder, Jean-Paul, sigue estando vigente en la actualidad? Es decir, ¿es inalterable? ¿Esto sigue siendo oficialmente así? No. ¿Qué ha cambiado? Es que los libros que tenemos sobre la Gran Pirámide han sido escritos hace 60, 70 años, y han sido divulgados en todas las escuelas, y lo que estaba escrito hace 50, 60 años, es lo que tenemos ahora. Pero desde entonces ha habido muchas investigaciones y nos estamos dando cuenta poco a poco que la técnica involucrada en este proyecto nos dice que no es una tumba. Digamos, se podría decir así, el faraón Keops gobierna, tiene su reinado, y utiliza algo que ya está hecho para decir, no, ahí me voy a enterrar yo. Sí, probablemente es el caso. Quiere decir que este monumento existía, y este faraón, eso es una opinión muy personal, este faraón decidió utilizar este monumento como su propia tumba. Quiere decir que le cambió el nombre porque no había nombre antes de eso, y se supone. Y como a la época era faraón, decidió enterarse ahí dentro, y desde entonces llamamos este monumento Jufu, Keops, se quiere decir en griego, que los griegos lo dieron. Quiere decir que él utilizó este monumento grande para su propio ego, se quiere decir. Eso es lo que yo creo. Me vas a permitir contar una pequeña anécdota personal, porque yo entiendo perfectamente que ustedes comprenderán que no solo son los datos empíricos que va a ofrecer hoy Jean Paul sobre la gran pirámide, sino que también en torno a todo esto hay anécdotas personales, y a mí me encanta que se cuenten. En el programa hace un instante con el director de esta casa, Carlos Calvo, pues nos contabas una anécdota curiosísima, ¿no? Corría el año 1957. Sí. Yo entonces no había nacido. Tú tenías 17 años. Yo tenía casi 17 años. Tú vivías en Egipto. En Egipto. En Egipto. ¿Qué pasaba ese año a nivel... ¿Qué noticia mundial? Una gran noticia mundial que era un first choice, si quieres, era que el 4 de octubre del 57, los rusos enviaron el primer Sputnik, que era una bola de más o menos 60 kilos, con cuatro, no sé si se acuerdas. Pues unos días después, yo me encontraba ahí sentado frente a la gran pirámide con mi padre y un amigo de mi padre. Y me extrañó mucho. Yo tenía 16 años. La primera vez que había algo dando vuelta alrededor de la Tierra. Entonces he dicho a mi padre, ¿cómo es que eso se sostiene? Y entonces empezó a explicarme que la gravitación, la velocidad, etcétera, etcétera. Pero después me dice, mira, eso es el principio de algo. Lo que tienes ahí delante de ti. Esto, si tú puedes, o si alguien puede resolver esto, el Sputnik va a parecer el primer paso. Y desde entonces me interesé en la pirámide. ¿Te quita el sueño? Algunas veces. Algunas veces. Sí. Algunas veces, sí. Vamos a explorar la gran pirámide por dentro una vez más, porque está claro, Jean Paul, que los constructores de la gran pirámide no dejaron nada al azar. Nada es casualidad en la gran pirámide. No. No dejaron nada aparte del hecho que lo que tenemos, que por lo menos lo que sabemos, es de un tal grado de geometría, trigonometría, astronomía, tal y cual, que no corresponde con la época que nos dicen tradicionalmente. Entonces, todo eso lleva a investigar. Porque si era así y si era sencillo, pues, se habría parado hace mucho tiempo. Pero la gente está intrigada y estamos descubriendo poco a poco elementos que hace poco tiempo no se sabían. ¿Tú crees que los constructores o el constructor pluralizado, porque a lo mejor, no sé, he pensado en posibles constructores, pero a lo mejor fue un constructor, un diseñador. ¿Tú crees, Jean Paul, que ese diseñador o diseñadores sabía perfectamente que en el futuro, con la tecnología, con el avance de la tecnología, se iban a ir descubriendo poco a poco esas señales, esas claves, esas evidencias para que fuéramos descubriendo más sobre la gran pirámide? Sí. Sin ninguna duda. Quiere decir que la tecnología de hoy día nos está ayudando a descifrar este enigma. Pero antes de la tecnología no se podía. Quiere decir que había un tiempo muerto hasta que introducimos la tecnología actual que tenemos. En la segunda parte del programa vamos a ver detrás de este esquema, de este plano, vamos a ver esa temporalidad, esos espacios de tiempo, desde supuestamente la época en que se construyera ya por el año 2570 a.C. vamos a ver para que tengan conciencia del paso del tiempo. Jean Paul, la pregunta es si el diseñador o diseñadores sabían que con el avance de la tecnología en el futuro se iban a descubrir más claves dentro de la gran pirámide significa que los constructores utilizaron esa misma tecnología. La misma o algo parecida. Es claro, porque si la tecnología no había llegado, los últimos descubrimientos no se habrían hecho. Entonces se habrían quedado en la antigua solución de la pirámide. Pero gracias a la tecnología, gracias a la tecnología, esto cambió. Quiere decir que la tecnología nos ayuda de manera a resolver este problema. Quiere decir quien sea que planeó o construyó este edificio, porque hay una diferencia entre construir y planear como lo hemos explicado en el otro programa, sabía que estos conocimientos poco a poco se iban a descubrir. Quería dejar una imprenta de unos conocimientos y poco a poco lo estamos descubriendo. Yo creo que estamos muy lejos todavía. Quiere decir que este monumento enorme, la única maravilla de las siete maravillas del mundo que queda, no es un montón de piedra y no es una tumba. Es algo que todavía no sabemos exactamente lo que es. Pero tenemos, estamos paso a paso llegando a eso. Nos están escribiendo un montón de amigos en Facebook, luego iremos leyendo comentarios, preguntas así como en el correo electrónico, pero Jean Paul, nos aproximamos a la idea, al concepto de que la gran pirámide sea una especie de, entre comillas, máquina, una máquina. La verdad, no lo sé. Tengo que explicar que mi parte es puramente el diseño y la tecnología. Si es una máquina, puede ser una máquina, no sé, como nosotros interpretamos una máquina, cosa que se mueve, realmente no, porque existen fuerzas que no se ven. Si tú coges dos aimanes, pues se tiran, entre ellos ocurre algo. Entonces, para explicar eso a un señor que no sabe nada del magnetismo es muy difícil. Pues este monumento tiene, es una máquina, si quieres, la palabra no es exactamente lo que tiene. Es un centro, una estructura. Todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Ha habido muchas teorías, muchísimas, pero ninguna ha hecho hincapié en todo eso. Pero hay que dividir. No puedes introducir astronomía, física, proyecto, construcción, levantamiento de piedras, todo eso. Es muy complicado. Por eso que tú sabes de qué hemos hablado y me gustaría que tú explicas lo que queremos hacer. Bueno, antes de hacer nuestra primera pausa, les vamos a adelantar que entre Roberto, Bauval, Jean-Paul y servidor, vamos a acometer en esta temporada una serie de programas dedicados a los misterios de Egipto y a las pirámides de Egipto que estoy seguro van a hacer las delicias de todos los telespectadores porque se van a dar muchas exclusivas y es un proyecto internacional donde va a formar parte astrónomos, matemáticos, arquitectos, es decir, de forma multidisciplinar vamos a ir contactando con grandes figuras internacionales que van a ir aportando su granito de arena a este proyecto televisivo que van a hacer en mis enigmas favoritos, es una de las sorpresas que queríamos avanzar hoy y que Roberto nos ofrecía en exclusiva y así lo vamos a hacer. Jean-Paul, tenemos que contemplar la gran pirámide con un punto de vista multidisciplinar. Sí, no puedes verlo solo de punto de vista ahora de la región astronómica o construcción. Los diseñadores, los planeadores, vamos, ya no sé quién son, han recibido mucha información y han sido capaces de englobar toda esta información en este monumento que tenemos y todavía no sabemos, hay muchas cosas ahí dentro que no se explican, pero poco a poco estamos llegando, yo creo que no se puede hacer solo, por eso que estamos presentando este programa donde vamos a involucrar físicos, astrónomos, químicos, transportistas, etcétera, etcétera, hasta ufologistas si quieres, para que todas estas disciplinas juntas no puede formar una idea un poco más clara de todo eso, quiere decir, no vamos a levantar, solo cómo se construyó, o cómo se construyó, no sé, es interesante, pero no es el gran problema de la pirámide. Jean-Paul, nos queda un minuto para hacer nuestro primer alto en el camino, pero es el ejemplo que tú ponías antes fuera de cámara, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, en Aswan, se hizo la presa de Aswan, los rusos la hicieron, puede ser que las pirámides fueron hechas por gente que vino de allá, la hicieron y se marcharon? Sí, la presa de Aswan, que es una enorme presa que he estado muchas veces, imagínate tú que dentro de mil o dos mil años ocurre un desastre o lo que sea, y hay, esta presa se queda, el Nilo a lo mejor, se queda, y estudiamos esta presa y la gente dice, ah, como está en Egipto, en la época en el año 2012 o 2000, son los egipcios que han hecho esto y la gente del tiempo ahí que han hecho esto, pues es un poco el mismo problema, este está en Egipto, la han hecho el egipcio, se cree porque corresponde con la época, pero cabe la posibilidad, la posibilidad. Jean Paul, hacemos nuestra primera pausa, después nos metemos dentro, tú y yo, con todos los amigos, y vamos a ir explicando paso a paso algunas de esas claves importantes para ir descubriendo un poco, pues quizá esa mentalidad o ese concepto que pudo tener el diseñador, el constructor, y enseñarnos para qué, ¿de acuerdo? Bien. Hacemos nuestro primer alto en el camino, regresamos en un instante aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora, amigos. Continuamos en la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos, hoy estamos comenzando el primer programa de la temporada número 14, saludamos a todos los amigos que nos están viendo a través de su televisión en este momento, estamos en directo y saludamos a todos a esos amigos que nos siguen a través de Internet, no solo en España, sino amigos españoles que están en un montón de países y sobre todo a la comunidad latinoamericana que también nos siguen muy fielmente. Un abrazo a todos, nos están inscribiendo a través de Facebook, hemos recibido algún e-mail, me gustaría leerte, Jean Paul, algunos comentarios que se están suscitando ahora mismo en el muro de Facebook. Por ejemplo, dice Rosario García Parra, una buena amiga del programa, dice, y los inmensos bloques de toneladas de peso ensamblados perfectamente que no cabe ni un papel de fumar. Dice, hombre, ¿cómo es posible esto? Los que hemos estado allí muchas veces intentamos meter una tarjeta, es imposible, ¿verdad? Imposible. Es que para mover bloques así hoy día es también imposible. Entonces, la tecnología que nos falta puede ser algo que no conocemos todavía. Y yo estoy convencido que los planeadores de este monumento, cuidado, digo bien los planeadores de un monumento, no necesariamente sabían para qué utilidad tenía que ser. Es decir, que ellos reciben información de varios tipos y la comparten dentro de un monumento. ¿Ok? Pero hay una cosa clara para mí, que sabían estos diseñadores o planeadores que podían mover estos bloques bastante fácilmente. La técnica que emplearon no lo sé, ha habido 50.000 teorías, teorías. pero ninguna de ellas me convence. David del Río escribe y pregunta, ¿es cierto lo que dice, no he escuchado, que siempre está orientada hacia el cinturón de Orión? ¿La pirámide? No, son los canales que están orientados al cinturón de Orión, pero están en dirección del cinturón de Orión teniendo en cuenta la precesión que tenemos, que se llama la precesión de las estrellas. Quiere decir, mi hermano cuando escribió el libro El misterio de Orión, ha tenido que utilizar un sistema de computer que se llama Skylab y ha direccionado el pasaje pero no le daba exactamente las estrellas. Pero sabemos que a causa de la precesión de las estrellas, estas estrellas se mueven arriba y abajo y se cambian de ángulo también. Yo creo que la pregunta de David del Río va dirigida en el sentido de que las tres pirámides de Giza hubo un tiempo hace 12.500 años en que estaban en la vertical justo de las tres pirámides de Giza y que las tres pirámides son la representación en la tierra del cinturón de Orión. No, no eran encima. Además, la fecha que tú me has dado no es correcta. 12.500 años. El Giza es un complejo que tiene que ver con las estrellas, que tiene que ver con la Esfinge, que es decir que la pirámide en sí sola no es lo que está diciendo las tres pirámides. Las tres pirámides son un reflejo de lo que hay en el cielo según mi hermano que yo comparto y que se quería reflejar lo que estaba en el cielo en el suelo. En el suelo. Pero a una época. Quiere decir que claro, claro. Estamos... Quizá a la época de construcción. Probablemente. Probablemente. Leo dos comentarios más y vamos ahora a adentrarnos en la gran pirámide. Pregunta nuestra buena amiga de Barcelona nos está viendo desde allí, la ciudad condal, Isabel Alavedra, dice... Pregunta Jean Paul si para las 12 de la noche del fin de año se hace alguna cosa en la pirámide porque ella va a estar allí en Egipto ¿Este año? Sí, este año es muy especial. Los que hemos vivido fines de año o hemos recibido el año en las pirámides desde luego es muy especial. ¿Se hace algo especial esa noche? Francamente yo no lo sé pero supongo será algo especial, sí. El son y lumiere lo va a ser un poco especial eso desde luego. Carmina Casas otra buena amiga dice saludos desde Castellón estamos siguiendo el programa tan interesante la pirámide y cuántos recuerdos cuántos amigos hemos estado en Egipto y hemos compartido la magia de ese país. Jean Paul ¿por dónde entramos en la actualidad a la gran pirámide? Bueno, voy a poner mis ojos la línea que se ve aquí de negro es la base de la pirámide existía antes de la construcción de la pirámide había un montículo que se ve aquí que tenía a su altura más o menos 7 o 9 metros eso lo sabemos entonces la pirámide tenía una entrada preparada que era la entrada oficial de la pirámide no sé si tenéis fotos de esto pero nosotros no entramos por aquí ninguno de los turistas entramos por una entrada aquí que ha sido rota según la teoría de que de Almamún en el año 822 rompió le costó casi 3 meses para llegar y se ha ido y ha terminado aquí en este punto detrás de los tapones de granito que se utilizaron para cerrar y y se empezó a subir nosotros subimos por aquí se llevamos con un grupo de turistas y este este pasadillo tiene más o menos un metro cinco por un metro cinco quiere decir que es muy difícil de entrar imagínate tú un cortejo funebre con claro muy difícil entonces llegamos aquí y llegamos a un punto aquí donde se unen cuatro canales hay la gran galería la galería horizontal que se da a la cámara de la reina y hay el famoso decente aquí de un túnel que se ha construido que en mi opinión viendo la precisión de toda esta pirámide de toda esta construcción en los pasadillos este no es en conjunto con la arquitectura o la o la precisión si quiere es ha sido excavado brutalmente de todo modo estamos en este punto podemos ir en pasaje horizontal hacia la cámara de la reina donde hay aquí un pequeño salto el pasaje también aquí es de un metro por un metro quiere decir que hay que agrupiarse entrar y entramos en la cámara de la reina que tiene unas medidas aproximadamente de seis metros 5,30 5,80 lo que nuestros espectadores están viendo exactamente es un plano a escala de la gran pirámide este plano está a escala quiere decir que no es un gráfico quiere decir que todas las medidas que ustedes ven aparte de cuatro no son precisas porque son tan finas esta escala está en una 500 no voy a explicar lo que es quiere decir que cada dos centímetros son 10 metros y por supuesto encontramos el número pi y el número phi eso por supuesto sí eso eso lo primero entonces lo único que no está a escala en este dibujo son los famosos canales dichos de aeración estos porque miden 20 por 20 centímetros y a esta escala 20 centímetros imagínate si estos son 5 metros imagínate 20 centímetros lo que es entonces por razones de visibilidad le dibujé así bueno este canales apuntan estamos viendo una sección la parte norte y la parte sur la sección vertical ¿no? perdón entonces si volvemos aquí y entramos en la cámara de la arena que está completamente construida de piedra caliza eso tiene su importancia porque está mucho más baja que la cámara del rey sí ok está más o menos a 21 metros 50 de altura volvemos aquí entramos en la gran galería eso es un enigma increíble la gran galería mide más o menos 46 metros y pico de largo y tiene 8 a 8 metros 50 de altura es increíble quiere decir que pasamos de un pasaje de un metro por un metro más o menos y entramos dentro este coloso que tiene 8 metros 50 de altura se para justo aquí y hay este famoso santo que aquí se llama el gran big step y entramos también agachado en el primer túnel y entramos en la cámara que se llama la anticámara donde hay los famosos y después entramos en la cámara del rey la entrada de la cámara del rey tiene más o menos un metro por un metro hay que entrar agachado hay que entrar agachado y entramos en la cámara del rey bueno hasta 150 años más o menos no se sabía lo que existía encima de la cámara del rey la cámara del rey está hecha totalmente de granito tiene 5 dinteles si quieres de granito cada uno son de 9 dinteles cada uno pesa entre 40 y 60 toneladas y mide aproximadamente de luz 6 metros vamos a parar aquí Jean Paul si te parece vamos a dejar ahí el plano para ver unas imágenes vamos a prevenir a nuestro genial realizador vamos a ver imágenes para poner mejor en antecedentes a nuestros amigos espectadores todo lo que es guiza porque el planeador de la gran pirámide no elige por casualidad ese artículo eso está elegido por alguna razón especial vamos a empezar viendo son 25 imágenes y tú Jean Paul tienes que ser un poquito rápido para ir describiendo esto es como un juego también ahí vemos una mista aérea de guiza es impresionante la verdad es impresionante y de como efectivamente el planeador elige escoge ese lugar ¿por qué razón Jean Paul? el lugar la gran pirámide que tú ves la primera a la derecha ahí está exactamente en el paralelo 30 y divide las masas terrestriales exactamente en dos partes increíble casualidad puede ser que es una casualidad estamos viendo la pirámide del este ahora hacia el otro vamos a ir viendo otras imágenes a continuación sí esto es el famoso montículo que estamos hablando aquí sin la pirámide y usted verá que hay un escarpment ¿cómo se llama? un escalón un escalón a la izquierda del montículo donde ve que está escrito en inglés mound que quiere decir montículo y ahora vamos a construir la pirámide la primera con sus tres pirámides satélites con sus tres pirámides satélites la segunda que es de Hefren y la tercera ya está ahí y la tercera que no sé si mencaura mencaura al final que es mucho más pequeña ahora en total hay casi 25 millones 25 millones de toneladas entre las tres ahora se ve ahí en la primera parte de la foto se ve la diferencia de altura entre donde está el plató de Giza arriba y el Nilo y el Nilo abajo son aproximadamente 55 metros esto cuando antes el Nilo llegaba ahí quizás no sé ahí se va muy bien donde está la gran pirámide y a la derecha de la pirámide que quiere decir de la parte noreste se ve la declinación esto tiene una importancia porque un ingeniero poner un peso tal muy cerca de un fallo geográfico es peligroso pero se ve que el sitio era preciso o sea una entrevista de la gran pirámide con la diferencia de altura entre el plató de Giza que está arriba y la parte de abajo más o menos como he dicho 55 o 60 metros la pirámide otra vez vista de noche esta es una vista de la cara sur ahí se ve la barca solar si esto es una forma como se cree que se han derivado para apuntar el norte preciso es un poco complicado explicar la orientación la orientación de la pirámide sí ese también ahora esto es una posición con los antiguos sitios de Egipto Heliópolis el Ambra etcétera y se ve que hay unas medidas muy muy precisas que hay 90 grados 45 45 45 y dicen que es una casualidad pero en fin eso es lo que hay es una sección como tenemos aquí empleada un poco más gemática explicado no sé la cámara del rey la cámara del rey no es el eje el centro exacto de la pirámide no la cámara del rey no está en el eje de la pirámide la cámara de la reina sí que está en el eje de la pirámide pero la cámara del rey que está encima no ahora hay una particularidad que le explicaremos después ¿sigue? es una sección un poco pero esta sección no está a escala el ángulo de la pirámide ahí está un poco deformado pero es un esquema vamos a decir eso es ahí vemos a Robert eso es mi hermano a la entrada original a la entrada original de la pirámide notarás encima de su mano o su cabeza si quiere hay dos piedras enormes de granito además cuando hemos accedido ahí que no se puede pero cuando hemos accedido ahí Jean Paul hay unos grabados boeo o algo así que no sabemos lo que significa el problema es que no sabemos cuándo se hicieron estos grabados eso es el problema fíjate que está preguntando nuestro amigo bueno este es el pasaje ascendente nos pregunta nuestro amigo Wion Chile si valdría varía la gran pirámide los datos del carbono del carbono 14 referente a un trozo de madera que se encontró que posiblemente perteneciera pues a la puerta de granito que hay la entrada original bueno después veremos sobre el esquema que he hecho que quiere decir que este trozo de madera no quiere decir que era original original claro entonces como entrar hoy día no sé en el sótano de un claro del metro de Madrid y entrar en el bar que se va a atrever dice Pepito está aquí o un trozo de madera que se queda ahí entonces no es puede ser que no es de la época seguimos viendo imágenes para ir terminando con este capítulo y ahora leemos otras esto estamos en la cámara del caos que es la cámara subterránea que no está terminada y que según los egiptólogos ha sido abandonada mira Jean Paul yo he estado en 35 ocasiones en Egipto y en tan solo dos he podido acceder a ese lugar a la cámara del caos siempre está cerrada si está cerrada porque hay mucha gente que no por razones donde la gente se siente muy claustrofóbica adentro entonces además es muy difícil de bajarla esto es el interior de la cámara de la reina esto es el interior de la cámara de la reina de la cara este de la cámara de la reina donde hay un hay un pasadillo que se ve al final pero no tiene salida que si se prolonga por lo menos 27 metros creo y se para estos son los famosos túnel de aeración de la cámara de la reina que miden más o menos 22 por 20 centímetros salen horizontalmente y suben a un ángulo pero terminan en la famosa puerta de Gothenburg la peculiaridad de estos de estos pasadillos es que no se descubrieron hasta el año 1872 es decir apenas 140 años la egiptología dice que esos canales de ventilación que esos canales son los canales por los que el alma del faraón pero estos canales eran tapados tapados se descubrieron se abrieron solo hace 140 años la gran galería que no se no se aprecia muy bien bueno se puede apreciar la altura ahí no hay nada para darnos una idea de la escala no veo muy bien pero creo que es un sitio y tu cabeza está por ahí Jean Paul ese es el interior de la cámara de Rey mirando al oeste bueno esto es descorazonador Jean Paul porque entrar ahí y ver ese ese tanque de granito que a mí no me gusta llamarlo sarcófago no es un sarcófago no lo es ese especial sonido que se produce ahí dentro esa energía y hablamos ya de un punto de vista subjetivo que siente todo el mundo cosas que ha visto gente ahí de diferentes lugares diferentes es decir se producen tantas cosas ahí dentro de Jean Paul mira tú ves lo que tú llamas el sarcófago no tanque de granito bueno tanque de granito yo no lo llamo sarcófago la parte de izquierda está rota y se piensa que son turistas del siglo XX que la han rota al entrar y que se llevaron un trocito de piedra pero el extraño de este sarcófago es que es más grande que la puerta de entrada de la cámara del Rey es de granito mucha gente se pone dentro se pone a cantar etcétera ahora hay una cosa una particularidad que esta cámara esta cámara del Rey como llamamos tiene unas proporciones idénticas al resto de la pirámide de las medidas de la pirámide que es un tema un poco más complicado bien ahí estamos viendo otro plano de ese tanque de granito ahora Petri destacó bueno ahí eso es la cámara del Rey abajo con los cinco son lo que llamadas cámaras de descarga se llaman cámaras de descarga pero están arriba con unos techos de caliza ahora la cámara del Rey se encuentra a doble altura de la cámara de la reina pero la cámara de la reina no está hecha de granito y no tiene cámara de descargas pero la cámara del Rey está mucho más alta que si tiene menos peso pero está hecha así eso es un dibujo mío creo de cómo se ha podido es tuyo es tuyo lo sé es cómo se ha podido ver cómo se unían las piedras de recubrimiento vemos ya creo que es la última imagen esta es una ha sido una prueba que han hecho señor Lennar un egiptólogo en Egipto para hacer una pirámide de nueve metros de altura que nunca la terminaron y se ve a la izquierda bajo el pie del personaje a la izquierda se ve que han intentado de hacer la inclinación de la pirámide pero no llegaron a terminar John Paul se está suscitando un debate interesantísimo en Facebook hay una buena amiga de Valencia me va a permitir revelar su su identidad es catedrática de arte de la Universidad de Valencia y hace un comentario muy interesante se llama Eva Marín Jordá y dice la impresión que a mí me causa este espacio monumental es de ser un búnker y si pienso en que ha hecho falta conocer avances tecnológicos que quizá nosotros aún desconozcamos para construirlas e incluso desplazarlas como dice Jean Paul entonces confirmo mi idea de que se trata de un espacio de protección pero de qué protegerse si pienso eso entonces siento miedo que interesante yo si muy interesante yo nunca había escuchado que la gran pirámide pudiese ser un búnker para protegerse de algo bueno la palabra búnker no comparto bueno bueno búnker dice Luis Aquilino del diluvio protegerse del diluvio cuántas preguntas no creo que es protegerse del diluvio es una pregunta que hace un amigo hay muchas teorías yo creo que sí tiene razón la señora cuando dice que es grande monumental un búnker si quieres pero lo que a mí me choca y seguramente a esta señora también es que lo que tenemos aquí es tan pequeño porque es que tenemos que ver esto nada más quiere decir que lo que está arriba no se vio hasta 150 años la cámara de rey es como si tú cogías este libro ok y lo ponías dentro de esta habitación quiere decir que hemos construido algo de enorme para englobar una cámara que mide 10 metros por 5 es extraño John Paul lo que está claro es que los que hemos estado ahí dentro nos lo recuerda nuestra amiga Noelia Zamora de Sevilla los que nos hemos tumbado dentro de ese tanque de granito hemos llegado a la misma conclusión desde la intuición o la experiencia y es que el sonido dentro de la cámara del rey es importante y seguro que tuvo algo que ver o algo se hacía ahí donde el sonido era protagonista Yo creo también También, ¿verdad? Sí Fíjate que curioso Es que hay una cosa que va ahí con lo que dices Esto es cámara de Descargas Descargas La parte inferior de los dinteles es perfectamente pulida pero la parte superior de los dinteles ahí no sé si se ve no es pulida Ahora es extraño esto no se vio no se vio hasta que los abrió Weiss El coronel Weiss El coronel Weiss donde tú ves aquí que él rompió aquí y entró en la primera cámara Con dinamita además Con dinamita para entrar Ahora ¿Para qué razón hacer estas partes de los dinteles perfectamente pulidos cuando no se iban a ver? Claro Entonces ¿Qué es? Tiene que tener una razón ¿Un instrumento? Yo creo que sí ¿Un instrumento musical? Bueno, musical un instrumento que producía un sonido Cuidado que la música también es frecuencia Claro, claro, claro efectivamente Pero no es mi tu especialidad Otro comentario más de Facebook Israel Suárez Buenas noches Enhorabuena por estar de vuelta y alimentar la curiosidad con riguroso trabajo Gracias La cuestión que quería plantear es la correlación de las pirámides con Orión Yo no me he parado a comprobar si concuerdan exactamente pero sí escuché una conferencia de José Miguel Parra en la que decía de dicha teoría que si se comprueba no concuerda con el cinturón y que las demás pirámides que conforman Orión quedarían en el Nilo Alguien que dice José Miguel Parra creo que es un egiptólogo Sí Que no, que no concuerda la correlación de Orión con las pirámides Yo creo que esto está más que estudiado Yo creo que más que medido No es porque es mi hermano que lo ha hecho pero hemos trabajado mucho juntos y creo que es correcto Ahora que hay un hay que tener en cuenta que estamos llevando un cinturón de Orión que son millones de kilómetros lejos de nosotros y cada estrella de Orión es lejos de millones de kilómetros en sí lo estamos reduciendo a una escala de más o menos 900 metros Entonces cualquier error es posible pero yo creo personalmente que las tres estrellas hacen parte de este proyecto no es el total del proyecto es parte del proyecto y la otra parte no la conoce John Paul tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino de verdad con esto de hacer el programa en directo tengo la sensación y seguro que ustedes ahí en casa o vosotros amigos de que el tiempo pasa volando vamos a escuchar luego opiniones vamos a abrir el teléfono vamos a seguir leyendo correos electrónicos y comentarios en Facebook y luego vamos a ver lo de la línea del espacio-tiempo para que podamos es que es muy curioso de verdad regresamos en unos instantes aquí en mis enigmas favoritos hasta ahora amigos comenzamos la tercera parte del programa los últimos 25 minutos vamos muy deprisa porque queremos contar muchas cosas nos están siguiendo amigos ahora en directo desde muchos puntos de España Barcelona, Madrid, Sevilla Cantabria el País Vasco las Canarias las Palmas de Gran Canaria Tenerife desde Houston Colombia México Tijuana México DF Venezuela un montón de amigos que nos están siguiendo en directo que alegría de verdad y que emoción porque hacer el programa en directo de verdad estamos hablando de la energía y la energía ni se crea ni se destruye se transforma y la energía hablar de energía no es hablar de magia ni hablar de cosas extrañas la energía está y existe como está en la gran pirámide aunque no podamos quizá medirla o cribarla y esa energía de la gente que nos está viendo de verdad yo que me considero una persona sensible la siento y esto es lo bueno que tiene el hacer el programa en directo un montón de comentarios por ejemplo dice Fernando Ortiz de Sevilla la molécula del agua tiene forma de pirámide por ejemplo puede ser puede ser puede ser Noelia Zamora de Sevilla pregunta ¿le puedes preguntar qué opina sobre la teoría de Jean-Pierre Houdin? sí primero ¿qué es la teoría de Jean-Pierre Houdin? Jean-Pierre Houdin es un arquitecto francés que hizo un programa en 2007 creo probando a través con DASO Sistema ha hecho un programa que se construye las pirámides haciendo una rampa helicoidal y lo describió bastante bien ahora yo no soy en contra de eso a mí esta parte me fascina pero para mí no es esto es ¿quién se sentó y hizo un trabajo para hacer eso? sabía que podía hacerlo ahora ¿cómo se construyó? a lo mejor tenían 10 personas 1000 personas 2000 no lo sé te voy a hacer una pregunta directa Jean-Paul tú sabes que durante años he investigado el fenómeno ovni sí a mí me interesa muchísimo porque da explicaciones a muchas cosas y obviamente cuando se habla de pirámides se habla también de teoría extraterrestre tú eres arquitecto y eres un científico pero Jean-Paul ¿podemos incluir esta teoría como una posibilidad más de que esa tecnología esos conocimientos esos dioses de los que hablaron los antiguos egipcios existieron de verdad y tuvieron relación con ellos? sí creo que se puede tomar la posibilidad excluirle sería tonto de nuestra parte o de mi parte es decir se puede tomar toda la posibilidad porque no tenemos ninguna respuesta todavía entonces todas son buenas todas son factibles vamos a decir de verdad Jean-Paul tú cuando llegues a casa verás los comentarios que se están suscitando pero tengo que leerlos porque de verdad son muy interesantes y vuelvo a leer uno de nuestra amiga catedrática de arte de la Universidad de Valencia Eva Marín Jordá dice la idea de que sea un instrumento es muy poética y por otra parte muy razonable estoy de acuerdo en que no se va a dar un tratamiento específico a una superficie pétrea si no está vista de modo que ha de ser una cuestión funcional y no meramente ornamental es interesante pensar que la gran pirámide es algo así como un radar que emite y recibe distintas frecuencias al final un alma viva que sigue generando y recibiendo energía gracias por dejarnos entrar en ella chapó 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 porque es un ente vivo que sigue estando vivo son como las catedrales por ejemplo de la Edad Media la gran pirámide sigue estando viva sí y creo que funciona todavía increíble pero hay un pequeño paréntesis que se puede sí usted coge cualquier pequeña búsula y la pone al suelo ok va a indicar el norte exactamente quiere decir que entre la búsula y el norte ese tiempo existe una fuerza magnética que sabemos que existe hace mucho tiempo pues esta fuerza es una fuerza que lo queremos ¿cómo no? ahora la búsula la capta la búsula capta la fuerza y se pone indicando al norte quiere decir que esta energía que es terrestre se puede captar ¿cómo? no lo sé yo no soy especialista en eso pero me abre muchas puertas John Paul te invito por favor cuando llegues a casa o mañana que respondas en el Facebook muchas de las cuestiones que se están planteando ahora vamos a escuchar opiniones vamos a recuperarlas y vamos a recordarlas de dos grandes amigos de este programa y sabios y amigos también de John Paul por supuesto que sí vamos a escuchar ahora a Enrique de Vicente director de la prestigiosa revista Año Cero un enamorado de Egipto con quien hemos viajado varias veces y le hemos preguntado que qué le parece a él qué opina sobre la gran pirámide le escuchamos todas las tradiciones tienden confluyen en que toda una serie de personajes que se tiene a identificar con una sola figura o con la figura de un gremio de una hermandad iniciática que son Enoch Hermestot y otra serie de personajes menos conocidos fueron quienes construyeron la gran pirámide todas las tradiciones antiguas que han sido conservadas y renovadas por la masonería desde la más remota antigüedad afirman que Enoch que es un patriarca bíblico del que se dice que subió al cielo porque le llevaron a los ángeles a volar por los siete cielos y que luego contó las aventuras de los ángeles como bajaban a la tierra y se unían a las hijas de los hombres y implantaban aquí la civilización pues bien se dice que él antes del diluvio porque fue un patriarca antidiluviano que viene en el génesis creó dos pilares se dicen en unas tradiciones y en otros habla de uno y en ese pilar creó todo el conocimiento y escribió todo el conocimiento para cederlo a la posteridad porque sabía que iba a haber un diluvio de alguna manera se nos está diciendo que la gran pirámide es una forma de legarnos un conocimiento antiguo ahora para qué fue utilizada la gran pirámide en la antigüedad hay muchas referencias de que fue utilizada como un recinto iniciático es decir que a través de las distintas salas y sobre todo de los corredores y de lo que se llaman canales de ventilación que ya se sabe que no es eso están orientadas a estrellas muy concretas así que de alguna manera es como si fuera un observatorio astronómico o más que un observatorio como si estuviera dirigida a estrellas muy claras y muy concretas pero se nos dice que es para que el alma del faraón haga todo un recorrido y se dirija a su lugar de origen a la Duat la Duat que es una zona muy concreta del cielo que está relacionada con esas estrellas se sabe que en la forma piramidal produce ciertos efectos de momificación y de conservación sobre tejidos es decir que también es una forma perfecta que la cámara del rey está situada a un nivel en el que la forma tiene unos efectos muy concretos también es un medidor geodésico en muchos sentidos por ejemplo se sabe que quizá está en el punto equidistante de toda la masa geodésica de la tierra es decir es un punto equidistante y así podríamos seguir dando hasta una docena de explicaciones sobre la gran pirámide se excluyen unas a otras no se complementan yo creo que de alguna manera se complementan es decir todo viene a confluir en lo mismo es una forma simple pero demoledora en cuanto a la mole que tiene y al trabajo que costó construirla de que hubo una ciencia antigua una ciencia sagrada y esa ciencia sigue ahí viva y cualquier persona que diga sin más que Keops con conocimientos muy primitivos después de haber hecho una prueba un antepasado suyo anterior hizo esa mole y luego sus continuadores hicieron otros intentos e hicieron cualquier cosa me parece que no tiene mucho sentido grande Enrique Jean Paul vamos a ir avanzando pero yo la reflexión que hago en voz alta contigo con todos los amigos es en pleno siglo XXI tenemos mucha tecnología pero donde está esa ciencia sagrada de la antigüedad la hemos perdido la hemos perdido pero la estamos recuperando poco a poco ¿sí? sí inshallah inshallah escuchamos ahora la opinión de otro buen amigo de este programa sabio investigador escritor ejerciendo el periodismo en varios medios de comunicación sobre todo en uno La Rosa de los Vientos programa de Onda Cero Jesús Callejo le hemos preguntado que qué opina él sobre la gran pirámide y esto es lo que nos ha contestado desde mi punto de vista las tres pirámides las famosas tres pirámides fueron construidas en la época que dicen que fueron construidas es decir en ese 2500 a.C. los faraones que las mandaron construir son los que dijeron que las construyeron ¿en qué me baso? bueno por ejemplo en la pirámide de Keops hay como distintas pistas incluso pruebas en la quinta cámara de descarga hay una inscripción ahí en ocre rojo donde muy polémica como tú bien sabes pero que al final parece que son de ese tipo de pruebas donde no deja ningún lugar a dudas que esa piedra fue colocada antes de que se construyera la cámara de descarga principalmente porque la pintura incluso bordea uno de los vértices y entonces el que lo hizo que era una especie de marca de cantero pues lo hizo antes de ser colocada o incluso los textos de Heródoto donde dice de una forma tasativa que fue Keops incluso su cámara mortuoria se tiene que encontrar algún día que estaría por debajo de lo que es la base de la pirámide de Keops todo este tipo de cosas me hace suponer que posiblemente las pirámides fueron construidas en esa época otra cosa es para qué se construyeron yo no creo que fueran tumbas no creo que fueran cámaras funerarias aunque también lo fueran yo creo que fueron una especie de hitos geodésicos es decir de lugares que se marcaba algo que se marcaba bueno ya sabes que están las teorías de Graham Hancock por ejemplo el espejo del cielo donde te dice que posiblemente estaba señalizando un momento dado miraban hacia la constelación de Orión y Orión siempre se ha relacionado con Osiris para marcar un momento determinado que es ese Tepi ese tiempo primero de los egipcios que es en el 10.500 antes de Cristo curiosamente volvemos un poco a esa fecha mítica de esos 12.000 años de antigüedad aproximadamente donde se habla de ese cataclismo de ese diluvio y de que algo debió generarse eso respecto a las pirámides otra cosa es la esfinge fíjate la esfinge yo creo y ahí sí que rompemos todas las cronologías egipcias que es anterior la esfinge posiblemente estaríamos hablando de 8.000 9.000 años de antigüedad según las tesis de Robert Shock según la erosión producida por el agua y no por la arena del desierto entonces eso sí que ya es más comprometido y ahí podríamos entrar incluso en esas cronologías imposibles que tiene Egipto utilizando el papiro de Turín o la piedra de Palermo o la cronología que da Manetón donde habla de dioses, semidioses los ensujor los seguidores de Horus todo ese tipo de cosas ya es más inquietante para un egiptólogo y un historiador y en ese puzzle lo más inquietante es la esfinge grande Jesús Callejo también analizaremos en otro futuro programa la esfinge la llamaban Abu el Hol el padre del terror Jean Paul tema para rato también la esfinge menudo enigma menudo enigma y muy buenos amigos tuyos investigadores también si Robert Chuck el señor el que estaba hablando antes estaba hablando de la teoría de Robert Chuck que es muy amigo mío que me mandó un libro acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Civilization Forgotten que es decir la civilización olvidada pre-diluviana si quieres me gusta me gusta lo que ha dicho este señor Jesús Callejo que es amigo mío también que habló de algo antidiluviano pues yo soy de esta opinión también que el conocimiento no quiere decir que los conocimientos han ido transmitiendo y que se utilizó este conocimiento para hacer este monumento que representa algo él no sabía exactamente lo que era tampoco yo lo sé exactamente que es su función pero estoy convencido que tiene que ver con energías una compañera reportera de esta casa ha estado en la calle ha sacado el micrófono de Mijas 340 y mis enigmas favoritos y le ha preguntado a la gente que le evoca la palabra Egipto y quien cree que construyó las pirámides vamos a escuchar a toda esta buena gente si piensas en Egipto ¿qué palabra te sugiere? las pirámides las pirámides el desierto una magavilla Shaman and Shek para bucear me sugiere bueno pues la tumba de Utankamon me viene a la cabeza así rápido y bueno todo lo relacionado con el tema de la egipto la historia faraones y todas esas cosas pues me viene eso las pirámides me viene los faraones la película esta de ¿cómo se llama? la... que no me acuerdo la película ¿cuál? sí la de Richard Burton y Elizabeth Taylor eso eso me viene pues no sé las pirámides los faraones como Ra Amón Osiris no sé arena desierto hay muchas teorías sobre cómo se pudo construir las pirámides ¿cómo se pudieron construir? ¿cuál es la suya? ¿cómo crees que se construyeron? muy difícil ¿no? porque si se ve los... tenían que ser gente muy avanzada para construir todo esto porque son unos bloques enormes de kilos y de peso enorme ¿no? no se puede explicar no se puede explicar acaban de ver un reportaje de Abusibel ¿no? y... que estaba en el agua y ahora lo han... hace 40 o 50 años lo cortaron bloque por bloque y han tardado me paré yo no sé cuántos años para hacer esto porque solamente la cabeza de uno de los esfinges pesaba 30.000 kilos una cosa de esto sí pues mira lo único que yo recuerdo así un poco es que fueron los esclavos de los egipcios ya personas de allí ya no me recuerdo mucho más de la historia no te puedo decir los egipcios pero vamos que eso sabrá Dios que lo ha hecho no yo no creo en historias raras ni nada manejaban una información que hemos ido descubriendo poco a poco y que bueno que ha demostrado que tenía muy buenos cálculos muy buenos ingenieros y demás y bueno y también disponía de una fuerza de trabajo a base de esclavos que claro eso hoy en día es impensable porque hoy para eso tenemos las grúas pero entonces no tenían grúas tenían miles de esclavos que si se morían no les pasaba nada y me imagino que eso será por lo que existen las pirámides no sé esa es mi teoría no es muy misteriosa pero antigamente seguramente sería con con esclavos que había entonces y que había los reyes pues querían esfinge de su retrato y mandaban los esclavos para que arrastraran las piedras para poder hacer las pirámides la esfinge y todo lo demás pues yo creo que fueron alguien superior a nosotros seres que en aquel tiempo existieron y que fueron superiores porque todavía está por demostrar cómo se construyeron ¿un tipo de dios o algo? pues alguien infinitamente superior a nosotros supongo porque en la época que estamos y que todavía no se sepa cómo realmente se construyeron tuvo que ser otra raza única que sabia de esa mujer muchísimas gracias a todas estas personas que a salto de mata nuestra compañera reportera pues les ha cogido ahí a la calle para hacerle estas preguntas saldremos semanalmente para hacer preguntas de este tipo así que colaboren con nosotros por favor bueno nos hemos reído aquí muchísimo con alguna respuesta porque la teoría de los esclavos queridos amigos eso ya queda superado y queda ya totalmente desbancado olvidado una compañera colega periodista de Alicante Claudia Madrid Motezuma mexicana ha estado con nosotros en este programa contándonos algunas experiencias interesantes escribe buenas noches a todos enhorabuena por el programa Luis Mariano siempre he tenido una duda que me gustaría le transmitieras a tu invitado ¿cree que haya alguna vinculación entre las pirámides de Egipto y las que hay en América? ¿por qué lugares tan distantes edificaron construcciones de similar forma y que en ambos casos hayan sido creadas por motivos religiosos y o místicos? es una pregunta bien interesante yo creo que hay relación y el sistema de construcción es muy parecido empleando bloques enormes la finalidad de todo eso no lo sé pero hay creo que hay una conexión es como si hoy día se ve una dentro de mil o dos mil años se ve una construcción en Sydney Australia de hormigón y se ve una en Nueva York de hormigón y se dice ¿cómo puede ser que tenían el mismo sistema de construcción? ahora dos posibilidades o se podían comunicar o alguien la transmitió a los dos pero el sistema de construcción son muy parecidos ahora yo aprendí en los años que te estoy hablando antes que puede concentrarte solo sobre una cosa por eso que me gusta siempre este tipo de pregunta no sé mucho si algo sobre las pirámides sudamericanas pero no todo yo le respondería a Claudia que quizá la conexión que exista entre las pirámides mesoamericanas y las egipcias como las canarias o como las chinas o como otras muchas que hay repartidas por el mundo quizá tengan una raíz y esa raíz puede ser otra hipótesis para explicar el origen de las pirámides y su construcción la teoría de la Atlántida y esto nos llevaría a hacer otro programa otro programa Jean Paul por favor explícanos en este gráfico le pedimos a nuestro realizador nuestros compañeros cámaras mucha paciencia por supuesto para que puedan coger este gráfico que Jean Paul nos va no lo muevas no lo muevas Jean Paul a verlo no sé si se puede ver muy bien esta es la línea temporal sí es la primera vez que se presenta eso a un público para que se puede la gente puede concentrarse sobre la distancia en el tiempo venga aquí estamos en lo que la tradición egiptóloga nos dice que se ha construido las pirámides quiere decir más o menos en el año 2540 bien te seguimos avanzamos en el tiempo avanzamos en el tiempo y llegamos al año domini que es el año cero de Cristo sí y seguimos hasta la primera entrada de la pirámide entre la construcción de la pirámide esto está a escala a propósito entre la construcción de la pirámide y la entrada del mamón que se dice han pasado 3.300 3.360 años sin que nadie pudiera entrar en la gran pirámide después de eso pasó casi 1170 años desde que entró el mamón hasta que el señor Rudy Gunther nuestro amigo descubrió la famosa puerta dentro del shaft quiere decir que hasta la primera solución tecnológica aquí tenéis la piedra de Rosetta 1800 quiere decir entre la piedra de Rosetta eso hay casi cuatro mil y pico años después se ve que el tiempo es muy corto que el señor Dixon que descubrió los famosos canales dentro de la cámara de la arena y después aquí hay una pequeña que es Flinders-Pitri que ha hecho muchas medidas en la pirámide después justo después viene el señor Gantenbrink que abre la primera puerta quiere decir que entre esto y esto han pasado es increíble pero a partir de Gantenbrink ha habido tres movimientos tecnológicos la segunda perforación de la puerta y la descubierta que te hemos hablado antes del famoso Virgen entró ahora desde esta época tecnológica tenemos sólo 18 años 18 años amigos después de 4500 años es sólo ahora que hemos podido ver lo que hay detrás de esta famosa puerta Jean Paul vamos a abrir nuestro teléfono por si algún valiente quiero llamarnos en estos cuatro últimos minutos del programa nuestro teléfono es 952 58 10 10 bueno si hay alguien fuera de España sería maravilloso recibir alguna llamada fuera de España por si alguien desea llamarnos con el 0034 delante o más 34 delante 952 58 10 10 es el teléfono para participar en este momento por teléfono yo les voy a confesar una cosa hace mucho tiempo que conozco a Jean Paul y a mí me encanta reunirme de vez en cuando con él porque es como como un niño pone los planos encima de la mesa y habla con una pasión con una curiosidad porque creo que creo que esta es la esencia el motor que tenemos que tener y que desde este programa nosotros queremos insuflarles a ustedes que es la curiosidad ¿verdad? y tú como un niño con esa curiosidad me explicas nos explicas yo soy apasionado de esto pero he visto las entrevistas que habéis hecho en la calle y me estoy dando cuenta que es una pena que la gente no sabe y que es una pena que se sigue diciendo en las escuelas cosas que se han escrito hace 50 60 o 70 años que son tumbas que han sido construidas en 20 años etcétera etcétera y se sigue diciendo eso en las escuelas no es así Jean Paul ¿qué se pretende cuál es la pretensión de Robert y tú al hacer una serie de programas que vamos a hacer aquí un proyecto internacional imagino que también para educar a la gente ¿no? sí yo con mi hermano Roberto hemos decidido y te hemos hablado el otro día de esto que haciendo un programa sobre las pirámides en hora hora y media es muy poco nos damos cuenta aquí de la distancia de tiempo entonces lo que quiero hacer es que hay que involucrar expertos en su materia en sonidos en frecuencias físicos químicos astrólogos gente religiosa historiadores todo lo que quieres entonces nos proponemos nosotros como tenemos mucho amigo en este field de este campo de hacer a través de Facebook o Skype Skype y hacer dos, tres o cuatro no sé depende de ti programas para tratar con cada parte de este enigma porque solo este enigma es como un puzzle tenemos tenemos todas las piezas pero cada pieza está en un lado ahora lo que queremos nosotros es poner este puzzle junto para tener si es posible no lo sé la imagen del puzzle terminado y sin la ayuda de los otros es imposible yo estoy encantado con toda seguridad el director de esta casa también está encantado vamos a acometer ese proyecto internacional esos programas tiene un trabajo de fondo vamos a cumplirlo porque creo que se hace necesaria no solo la información y la educación sino que además vamos a desentrañar juntos todos este rompecabezas este jerolífico pétreo gigante porque como decía Jean Paul en su momento quizá esto sea una especie de juego por llamarlo de alguna forma donde esa evolución en nuestra tecnología conforme van pasando los años vamos a ir descubriendo poco a poco vamos a ir viendo esas sorpresas que nos aguarda la gran pirámide este programa como saben ustedes tienen una página web donde vamos a ir colocando toda la información que generemos a través de ella actividades complementarias conferencias symposium congresos viajes y rutas del misterio todo queridos amigos lo vamos a centralizar a través de la página web del programa www.misenigmasfavoritos.com www.misenigmasfavoritos.com que tenemos un correo electrónico donde recibimos vuestras sugerencias opiniones críticas casos historias fotografías grabaciones todo lo que deseéis y me gusta tutearos porque ya sois todos amigos a misenigmasfavoritos arroba gmail.com misenigmasfavoritos arroba gmail.com hemos dado el teléfono lo daremos en cada programa porque para eso estamos en directo me gustaría escuchar de vez en cuando alguna voz algún valiente que nos llame para preguntarnos y contar alguna experiencia no tenemos tiempo para más Jean Paul con la sensación todos los amigos coinciden esto en facebook que el tiempo se ha quedado muy corto ha sido un auténtico placer maestro que visites una vez más en este programa que nos des tus apuntes tus conocimientos como arquitecto como investigador como egipcio yo creo que Egipto lo dijimos en la temporada anterior ha vivido y está viviendo un cambio importantísimo en su sociedad necesario además creo que el año que viene el 2013 Egipto se va a abrir mucho más hay que seguir viajando a Egipto y en abierto claro que sí y Egipto es un país acogedor hospitalario cariñoso y además con una riqueza cultural extraordinaria impresionante así que gracias también por poner amor a tu país gracias a ti nos vemos pronto vale inshallah toda la suerte del mundo en esa investigación increíble que está llevando a cabo su hermano Robert que tiene que ver con estrellas tiene que ver con la ley de Kepler Galileo el Vaticano madre mía todo lo que está suscitando últimamente el Vaticano verdad sí bueno esperaremos esperaremos al regreso de Robert Bobal queridos amigos ha sido un placer estar con todos vosotros en directo en este programa todos los amigos de Facebook que nos están siguiendo en directo desde muchas partes del mundo un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos la semana que viene más estará con nosotros un especial invitado y abordaremos otros temas que no tienen que ver quizá con historia con arqueología y que quizá más de uno le ponga el vello de punta será la semana que viene que pasen una feliz semana buenas noches amigos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.